Voy, 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 loco, voy Lo siento, no volverá a ocurrir, ¿vale? Toma Si es que no ha gastado ni la ulti todavía Se viene Mundete, Dios Mundo, morirá, no morirá Vamos a verlo ahora, voy contra un Yasuo Super interesante la partida Gente, no quiero poilearos, pero se vuelve bastante Loco el tío, espero que os guste mucho La partida, suscribiros Y vamos a ello, let's go Hay planes de sudir Senna con mi dúo Que sí, que sí, que este gilipollas Se ha puesto jungla y ha piqué a Ochedas Y ya está ¿Pero esta puta película, loco? Christopher Nolan ¿Pero qué cojones me estás contando, puto parguela, imbécil de los cojones? Puto payaso, que me quedo sin aire y todo para insultarte en la puta cabeza de mierda que tienes ahí dentro, loco Tienes un cerebro o tienes un puto spaghetti Pero, pero esto qué cojones es, tío O sea, es que el pavo se piquea, puto chela jungla Y encima dice Que qué cojones está haciendo su equipo Qué cojones estáis haciendo vosotros, chavales Encima que ni dogean Es que es loquísimo Ni dogean Que yo he dogeado Y no he podido ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué en plan? ¿Por qué lo dices y por qué lo ves? A ver, vamos a intentar pillar todas las... Cuidado, eh Cuidado este vídeo Cuidado Cuidado este tío, que no es malo, eh Claro, el xerad no podemos esperar mucho de su... De su gankeos No, no hace falta que guardes, Yasuo O sea, tú crees que hace falta que guardes En serio Yo creo que no No, pero no, eh Y trollea un poco Ve un mundo ap o algo así Igual esta no cuenta Yo voy a jugar de jugador Imaginaos que ese chelazo es Dios Se están invadiendo Por lo que sea, cabrón ¡Me estoy yendo! ¡Se viene la 20 kills, gente! ¡Gochu! ¿Se veis así, no? ¡Gochu! ¡Me voy a matar, puto! No mires así Que yo también me he asustado ¡Tenemos Ignite! Que no lo he gastado El tema es, gente Le intentamos joder La pasiva con la E ¡Estoy yendo, eh! ¡Qué buena, chaval! ¡Este tío! ¡Dios! ¡Gente se gana, eh! ¡Estoy yendo, estoy yendo! Ha gastado todo, además ¡Hijo de puta! ¡Puta! Me he calentado Me he calentado, loco Yo no voy a vaquear ni nada, eh Aquí hemos venido ¡Ese chelazo quiere más de lo mismo! Este chelazo quiere un tremendo mojo Yo quiero que me salten las cargas No quiere que le freeze Normal A ver, aquí hay el doble buffo ¡Hijo de puta! Me rentaba mazo eso, eh Gente, pararla ahí Vamos, que le iba a matar ¡Vale, vámonos! ¡Fercha caliente! Yo no sé si pillarme esto Quizá sea mejor Es que el tema de calentizar es Dios No lo sé, no lo sé Estoy dudando Pero bueno, tenemos que pillar cortacuras, ¿vale? Lo que pasa es que Mundo escala muchísimo con la vida Así que hay que pillar vida Pillar esto me renta Porque le quito el escudo De gratis ¿Quién coño juega a Yasotop? ¿Quién coño juega a Yasotop? Una smurf Solo Jugaría a Yasotop Y un plata Por lo tanto ¡Ah! ¡Ejecución del Lee Sin! What the fuck Estaba haciendo Zeldaón Y se ha muerto ¿Qué es esto, tío? A ver, ¿qué build te vas a hacer? Ya tuito, mi niño Hasta que no pilles curas Hasta que este tío no pille curas Le vamos a joder, eh Ya cuando pille curas El tío ya se va a curar mucho más De lo que Le voy a quitar yo ¿Veis cómo le quitamos la pasiva de gratis? Está guay Para el puto pozo, loco ¿Quién coño juega a Yasotop? Un tío que quiere perder O sea, literal Vamos a jugar esta partida, eh, gente Pensaba no contarla Porque en plan Que el Xerath iba a trolear Y evidentemente está troleando Pero está más o menos Intentando jugar la partida, ¿no? Más o menos Muy entre comillas O sea, creo que es mejor Que muchos junglas Que me han tocado últimamente Que no es difícil Hostia, hay pedaguitas aquí, eh Vale Ay, 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 ay He troleado, eh He troleado Me ha cortado aquí No hay que dar, eh Sí, sí Dad cuenta, chavales Que nosotros con mundo Recuperamos vida 1,1% de vida máxima Literalmente cero Eh, ¿qué pasa, Yasuo? ¿Ese muro? ¿Os acordáis cuando yo os digo, chavales? El muro de Yasuo Solo cuando sea vida o muerte Pues mira a ese tío No se ven las guías Pero da por culo el man, eh Si pillase la hoja Buah, me haría un puto Descosío Que flipas, eh Me reventaría, eh Pero como no va hoja Bueno, quizás sí, ¿no? Claro, quizás sí que se hace hoja Claro Michelle a jungla Contereando En la jungla A un Lee Sin No era lo que esperaba ver hoy Dice Claro, si es que No me puede levantar De primeras Aquí farmeamos, chavales Quizás es que Paneamos con la E Pili piti Poco a poco Ya estaría Pum pum Y no perdemos mucha vida No jodas que van a cambiar línea ¿En serio? Un Vladimir Me putea, eh Bueno, que se ha ido Se ha ido pa' vos Vaya paseíto, eh Que se ha pegado el man El Yasuo Desde top Hasta vos No entiendo Hostia, tú Que se cedea este pavo, ¿no? Ah, que se ha caído El Vladimir Tú, pero ¿qué es esta partida, loco? Se ha caído por poco tiempo, eh También os lo digo Estoy por pillarme Joder ¿Cuántas kills le habéis dado, tío? ¿Dos? A ver La verdad es que Rotación del equipo enemigo Un poquito extraña Dejarme pillar un 3k de pasta No sé yo No sé yo Si les viene bien Y además Que he denegado farmeo Aquí por un puto tubo Mirad Tengo recompensa y todo, eh A ver Eh, tendríamos que pillar Rostro espiritual Esta partida Es que me apetece Pillar esto del tiro ¿Cómo de loco os parece? Loquísimo Creo que voy a pillar esto, eh Para meter más daño ¿Cómo pollas nos quitan eso? Nada, vamos a pillar esto Voy a por la titánica, eh Segundo ítem Segundo ítem La titánica, gente Nada, es que este ítem es Dios Porque hace combo con esto Ralentiza Si va más rápido contra ellos Es Dios este ítem Con mundo Pero me apetece, eh Pero es que es mucho mejor No, tengo las botas Tengo estas botas, eh Tengo estas botas Pero se viene una titánica Buah, dos mil cien de pasta Mucha pasta Cae la noche Yo voy a pusear como un cabrón Y ahora puseo yo Que se te va la olla La velocidad de pusear Que tengo yo ahora mismo Tú, es que yo no entiendo Qué pollas están haciendo Yo lo siento a Nibia Pero es que Las rotaciones que está haciendo El equipo enemigo Es que son de puta cárcel Pero Pero tal cual Voy a Voy a hacer así Un poquito Para que siga perdiendo Farmeo Pero es que No, no tiene puto sentido No sé qué hace ese Yasu O sea Se ha cagado tanto Que Por eso está yendo ahí O sea No entiendo Qué suerte has tenido Qué suerte has tenido Qué putada Qué putada, tío Los dos a un toque Vale Vamos a pillar esto Qué putada, gente Los dos a un putísimo toque Pero es que Claro Cuando te arma a dos tíos Del tirón Es complicado Es complicadito Jugué muy agresivo Me flasheé En plan Le meto la Q Está muerto Y el tío me la Me tiró la W Que no esperaba Que reaccionase tan rápido Ese tío Si no me hubiese tirado La W a esa Q Si hubiese muerto del tirón Porque ya he tenido que esperar Tres segundos más Pa' pillarla He troleado un poco Pero vamos Que no pueden conmigo Ni de puta coña Un poquito F Con la capa de fuego Le hubiese matado ¿Dónde pollas está Esta Esta puta coña Hay que tener cuidado Que nos hacen un Wombo Que te cagas Está el Jason Bot Ahora Pero qué cojones Hace ese tío ¿Dónde coño Está la Woldein Enemiga Ahora ¿Pero esto Qué pollas es Gente Pero dónde Está la Woldein Enemiga No porque está ahí La Woldein Enemiga No entiendo nada Gente Está la Woldein Sí Pero por qué Yasuo está tanto De puto paseo Porque Porque yo le mato Nosotros pillamos aquí Todo el puto farmeo Que nos dé la gana A este tío Me lo vuelo Bueno Es Vladimir Ah que está Literalmente A un puto hit No entiendo nada Chavales Pero es mejor No preguntarlo Tomar medicina Incisión Vale Seguimos farming Se fue al tribus Sí Puede ser Pero pasó De estar ahí Chaseando ese pavo Además que va con vos Sabes Que no sé Si lo tiene o no Pero Pero aquí Chavales Estoy yo solo Pillando toda La puta jungla Del juego Literal O sea El puto fedeo Que me hago Es brutal Sabes Voy a ir a por La titánica Y ahora voy a A matar A matar Este man Coño 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 No 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 Están no Me pillo la puta Que no son Gente Ahí Eludina de C Que grande Podemos pillar Los lagones Gente A ver A ver A buena Está en full De esta peña Este heraldo O sea Este dragón Bueno Sería solo uno De montaña Pero bueno A mi me renta Porque no salta Madre mía Vaya De loco No te ha dado mucho En hacernoslo Nosotros Se acerca un vendaval Nos viene bien A nosotros Esa Ese Ese alma Nos viene bastante Viene ese alma Porque es un alma Que Que usamos la ulti Y nos vamos echando hostias Eh Que pasa Bro Ven aquí Coño Tira al puto ¿Tiramos esto? Yo creo que si Hostia Mucha peña Mucha puta gente Venía ahí El cogollito Macho Bueno Asistencia Eh No sé si me rentan Esas botas Sí Supongo que sí Warmo Mayita es clave Contra Yasuo Pero el Yasuo Podemos contar con él Creo que es una partida De movernos mucho Para rollo y para abajo Voy a pillar la coraza Ah Coño El rosto Es verdad Hay que pillar el rosto Es que Es que El AP va Pocho O sea Es que el Vladimir va Es una giga pocho Tío Y pillarme el rosto O sea que es dios Humillación Tapa Trae la noche Toma Que no me puedes parar Mamá pinga A ver Ponte como quieras Ya 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 ponte como quieras Que está un puto Mordo Coño Yo sigo Farmeando Chavales Vaya Caro Te están pegando Pero que dices Tío Si tengo un puto Farmeo perfecto Y he petado Toda la puta Top lane Top lane Espada por culo Májena Que me están pegando Si tengo a dos tíos aquí O cuatro O cinco Uy Eso no me viene bien Ah vale Se ha cagado Debería probar uno contra tres O algo En plan Aunque me muera Tu equipo Ha destruido Una torreta Es que El explique Que puedo hacer Con esto Es en plan Chavales Má vale que vengáis Uy Eso no mola Es que Que además Betas esto A toda puta Podría Venga Voy 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 Loco Voy Lo siento No volverá a ocurrir Vale Toma Si es que no he gastado Ni la ulti Todavía Toma Me ha tirado la ulti Que tiene la puta ulti Si tiene pelotas Hay que ir por si farme Gente Tigre Tom Boludo Me ves preocupado Vale 7-2 Me la sudo A su mundo Literal Pum Te esquivo Pum Te esquivo Te esquivo Vamos a darle un par de kills Gente Que es que si no Vamos a ganar muy rápido A 20 kills Con mundos Se tienen que venir Te esquivo Leo tus derechos No tenés ¿Qué es? Es que no me acuerdo No me acuerdo Como es Es que esto es Es que la escala con vida La E Gente Que es lo que más se nota Y la W también Y es que nada Es que la escala Con daño físico Macho Nada Ganar con un Udyra Y un Serat Kungla Alguien entiende Este puto juego XD Respuesta larga O corta La W escala muy mal Con AP Que no escala con AP Esto Escala con vida ¡Huevo! Creo que está muerto Debería irme por ahí Es muy complicado Que nos llevemos 20 kills A menos que me ponga A hacer el puto imbécil En la base Es que la titánica Gente Te da mucho daño Voy a ayudar al team Yo también me hubiese cagado Encima Sinceramente Voy a mirar esto O no No lo sé Así pillarlo ¡Hostias! Lo que le he metido Bueno ¿Por qué tan enfadados Todos? Que buena la Nivea Gente Aquí farmeando Todo el puto juego ¿Pero qué coño te pasa Loco? Ay que me muero ¡Pero tú también! Puto Ahí meten un cerceo Algo Jazz Jones Se llama ese tío Claro es que tanto farmear Al final Puseo sin querer Que me han metido Una ignorada Esta partida Y es como Pero ¿Cómo pensaba Y ganar esta partida? ¿Qué me hago eso? Me muero Pues sí me muero Sí Vale Voy a pillar esto Me gustaría Ya está Ya vendo el Doran Voy a pillar esto Tiempo con CD la ulti No, 80 segundos Vale Soy gigante Vamos a Voy a No voy a pusear más ¿Eh gente? Ya tenemos mucho farmeo No se vende el puto Doran Hasta que pone Derrota Vale Me falta daño ¿Eh gente? Yo creo que en ley No sé Hola Si es que Mira lo que impongo No hago nada Y ya simplemente Van tirando ulti Mi equipo Toma 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 Terrible Ya Joder No se va a morir Esa guarga Sí que se ha muerto Pensaba que me iba a tirar la ulti No se atarde Tío Es que llegar a la 20 kills Tío Es fumable Que no hay forma ¿Eh? Pero cuando se batía este puto Yasuo Loco GG PC Diff Tú pero vaya troleada Que ha pegado el Yasuo ¿Eh?